Hola hola chicos, soy Kamei B Llegó el tiempo de estrenar nuestro nuevo equipamiento, así que vamos a explorar Dungeons Esta casita es la entrada de las Dungeons del mod Roguelike Dungeons Me gusta porque tiene ítems curiosos y con nombres como armadura, armas, herramientas y pociones Por ejemplo, asada, tallada, mano precisa, toque de seda, oh muy bien Mmm, gorro adicional de la defensa, meh Antorchas me van a hacer falta, ladrillo del nether, ok, y café A este mod le tengo cariño porque ayudé a hacerlo traducible Todos los nombres y lore de sus ítems personalizados estaban en inglés Pero gracias a que Finar me dio la oportunidad de trabajar directamente en el código La siguiente versión de este mod será completamente traducible Yo estoy usando la beta de esta nueva versión, pero si es aceptada en RLGraph 2.10 Ustedes también podrán disfrutar de todo en español Y si no es aceptada, pues aplicaré los cambios en localizator Mmm, parece que aquí también se genera una Doomlight Dungeon Así que, mmm, premio doble Ok, un troll 300 esqueletos A ver, troll, ven para acá Para acá, chiquito Ven Ven, eso Bueno, una bruja Para quien no vio completo el episodio anterior Cuando me encanté la pechera, salió con el encantamiento implosión Entonces cuando me atacan, hay una probabilidad de generar una explosión Que dañe a los enemigos y a mi pechera Todavía no sé si eso es bueno o malo Están perdiendo aquí los esqueletos, muy bien Veo un Gru Mientras voy a recoger esto de aquí A ver Un Neck Más arañas Todos caen, todos caen aquí Y si se fijan Tengo la animación de que me estoy De que me daña el fuego Pero realmente no es tan así Porque Por el cráneo de la obsidiana Perlas de Ender, ok Otro Gru Facilito Y la bruja ya empieza a hacer de las suyas Lo bueno Es que la Lo bueno de que mi arma tenga el encantamiento de Zembaine Es que si una bruja me revuelve el inventario Cuando me ataquen, mi arma se equipara automáticamente Más bolas de Slime Muy bien Más pelas de Ender, por favor Nice Y Otro Gru Más pelas de Ender Nice Ya de este me sirven sus púas para alimentar a mi rock Un poquito más Este Están las púas Nice Aquí más ¿Quién más? Ok Que caen Lleven esqueletos Otra bruja Ya no Poción de suerte Luna Nice Terminosa Bien A ver si no es una trampa Me Ah bueno la perla de Ender Ok este tiene El espejo mágico Excelente Es una poción de retirada infinita Solo necesitamos tener magia Nivel 32 A ver Alguien me está jalando por aquí A ver déjenme en paz por favor Poción de retirada Me siguen jalando Golpe crítico Ese si me interesa Y Ya no A ver ¿Quién me está jalando? Ustedes A ver ya Ya Ah eras tú Ok Hay muchos spawners Escondidos en las paredes Así que trata de romper Los bloques de esos lugares Hay otros que no están Escondidos ¿Verdad? Como este Pero Ustedes me entienden A ver déjenme ver por aquí Desarmamiento Presión de los atropodos Empújenme Hola Slime Sí Hola buen hombre Perla luminosa Perla de hendero Obviamente Filo 2 No sé nada Ok Blight Tenemos un esqueleto brillante Sal de corazón Mira cuántos niveles tengo De una vez hay que subir la magia Bueno Este no Nunca sobra Aquí está otra Doomlight Dungeon Que se generó Junto con este Y tenemos Me Polvo gélido Está bien Eficiencia 2 Y repeabilidad Me Un shambler Ok Rompemos Ningúte de oro Si me sirve Para la encantación extrema Esmeralda Presión de los atropodos débil Me Aquí otro es poner Mira Lingúte de oro No hay eso Tenemos otra bajada Al segundo nivel Estas dungeons Se distinguen Por tener Cuatro niveles De profundidad Cuartos decorados Y spawners configurables Cada nivel Es más difícil Que el anterior En el primer nivel Los zombies y esqueletos Llevan armadura Y tal vez Uno que otro Encantamiento De bajo nivel Entre más profundo Es el nivel De la dungeon Mejor equipamiento Y encantamientos Tendrán los mobs Quítase Quítase Bueno Ya me ayudaron A bajar A tercer nivel Quítate Garrapata Quítate Ok Por favor Gracias Ok Tercer nivel Jarratilla Una cárcel Ok La buena es que se escuchan Los pasos de los mobs Eso me ayuda a alertarme Rampemos el spawner Quítate Quítate Ok A ver Vamos a este Y a este Y Y Ah Lengote Brillante Nice A ver Vente para aquí Vente para acá Y Ah No tiró su cráneo Bueno ya que Hueso de Wither Me sirve Por acá Ah Ah Mira Tenemos Antorchas Y Dinamita Se me puede servir Después Por acá Quitamos esto Nomás Me gusta Quitar la grava Para Acordarme De Por donde pase Si veo el camino Limpio Es porque Por ahí pase Este cuarto Uh Una Una mina A la mina Abandonada Esta mina Creo que es Del mod Ah Jung's Better Mineshafts La verdad me gustan ¿Tú no saliste? Ese fuego No me gusta Para nada Vamos aquí Las cosas Mira Nomás Lo soporto Porque puede Dropear Este Polvo de Blaze Mira como ese Cuatro Polvo de Blaze Así nomás ¿Qué más tenemos Por aquí? Un poco de oro Ok Para la encantación Y Nada por aquí Pero la verdad Están bonitas A mí me gusta Como quedan Estas minas Y aparte Se adaptan Al Al entorno A los bloques Del entorno Entonces si el entorno Tiene hielo Tiene hielo Por ejemplo Pues ya El piso De la mina Uh Diamantito El piso De la mina Pues va a ser De hielo Entonces Si se adapta Eso me gusta ¿Por dónde voy? Por acá Un montón Un montón de talarañas Por ahí Una caja común Quítate 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 Oro Muy bien Ahí se ve Y lo podemos Exponer Experiencia Muy bien Otra caja Otra caja Esa caja Es Común Pero mira No dropeo Diamantito Ya con eso Me doy Oro Más oro Para la encantación Obviamente Otra caja Clérigo Está de clérigo Libro Y vidrio Bueno Más oro Para la encantación Nice Y duplicándose Y todo Así me gusta Más profundo Y yo creo que Ya es hora De minar Vamos a ver Hasta dónde Nos lleva esto Ay de verdad Los niveles Esa caja De ahí Hay que romperla Antes de que Termine su sonido Y pues Yo no lo logré Pero mira Al menos Tenemos un Un light O un brillante Ya con eso Nos va a dar Mucho más experiencia Me parece gracioso Ese encantamiento De implosión Porque Sin darme cuenta Más bien Sin yo atacar La armadura Me defiende Explotando al enemigo Ok Seguimos Ah mira Otra cueva Diamantito Fíjate hasta Creo que te puede Nos puede servir Contra las garrapatas Y eso Obviamente Es una ligera probabilidad No es que siempre Explote Pero pues mira Y al menos Las garrapatas Otra mina Las garrapatas Ahí van a ser Explotadas Un hongo Hongo lunar Puede servir Seguimos minando Otra cueva Nada por aquí Nada por acá Llegamos Permahielo Fíjate Este Hasta eso Este bloque Me gusta El de permahielo No sé Si después Llegué A Construir algo Con permahielo Pero no sé La textura Me gusta Hay que por aquí Pues no se ve Nada Nomás hielo ¿Se serviría de algo El hielo? Meh Hay que seguir Permahielo Uh Sombra nocturna Este es un miniboss De las dungeons Del mod Lycanites Básicamente Básicamente Esos minibosses Son una versión Gigante De los mobs Mira ahí está Es una versión Gigante De los De los mobs De Lycanites Este Sombra nocturna Creo que es un Guru Ahí está Mira Ese azul Que ves ahí Ese es el Miniboss Sombra nocturna Tienen mucha vida Por lo que vemos Aquí Estaría casi frito Si la espada No tuviera Encantamiento Roba vida Entonces Ya Ahora ven que Es muy importante Y nos dieron piedra Con arma de no muerto Nice Si el encantamiento Roba vida Es indispensable Aquí La diferencia Con el encantamiento Uy Estas se ven interesantes Vamos a agarrar unas Ya se nos llenó La mochila Vamos a ver Que hay En los cofrecitos De por acá Bola de slime Claro Antorchitas Diamantito Ya me sobran Mira Este Suprema Quiero hacer Un experimento Con un libro Con encantamiento Supremo Las pociones Me Curitas Ah pero La perla Perla de Ender Si Oro Ajá Perla del Nether Runa amarilla Ok Runa rosa Una pistola Una pistola Una pistola de bengala Puede que sea útil Para iluminar Acá Runa magenta Uff Ya no tengo espacio ¿Viste? Y este Está asegurado Es tu momento Dinamita Llegó tu momento Vamos por acá Y hop Y dropeo Me Que flojera Ah mira Otra puga Oh Me asustan Hay un troll No Fíjate Un troll Que te quita tu arma Es peligroso Porque como los troles Son inmunes A las flechas Si solo tienes Un arma Y un arco Pues ya Ya no lo puedes matar Quítense a todos Quítense a todos Es un buen combo Que un troll Te quite tu arma Es un muy buen combo Quítate tú Ya Verla de vender muy bien Eh Eh Ah Sombra Quítate Déjame en paz Verla de vender Luminosa Ah Vaya Un ojo de vender gratis Oh no tengo espacio Joder Ah Quítate Ah Ah Otra garrapata Quítate Quítate Es un spawner De garrapatas No manches Oh loba 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 A ver A ver Yo creo que nomás Agarro el ojo de vender Y me voy a casa Ok A ver Ahora si Este libro Tiene Un encarnamento supremo Treinta Sesenta niveles Noventa niveles 120 niveles Puede que el libro Ya tuviera digeridos Unos como Veintiocho Algo así Puede ser Quien sabe Pero el punto es que Los libros Con encantamientos Los encantamientos De De Rango supremo Pues Equivalen a Más de Noventa niveles Entonces Ahora ya entendí Que es por esto Que Que ni la mesa De encantamiento Ni un libro Rodrilo No te pueden dar Encarnamentos De De Escala De categoría Supremo Por la cantidad De niveles Que Que cuestan Bueno Es bueno saberlo Voy a entender Por qué Mira Ahora vamos En esta dirección Esta Hacia acá No he volado Con el rock La primera aldea Que encontré Uy La torre de batalla Donde encontré A Sans Y El primer golem No más Cómo quedó Ah Qué buenos recuerdos Monumento oceánico Todavía no estoy listo Para eso Porque me falta Tener respiración Infinita Pero Hay que Sirenas Entonces vamos A atacarlas No seré El mejor arquero De la historia Si no le doy Ahí está Ahí le di Otra por acá Si le daré Ah Si le di Otra más Para acá Eso Y vamos a recoger El loot Fíjate Ustedes notaron esto La sirena Me iba a atraer Pero al final Ya no me atrajo Porque El rock La levantó Las sirenas Solamente cantan Cuando están En tierra firme Si está en el agua O está en el aire Ya no te va A cantar Ya no te va a atraer Detalle Para tomar en cuenta Ok Tenemos más Cristales de frismarina Por aquí Otro por acá Este barco Muchos Lo Lo pasan De largo Pero a mi me gusta Al menos una vez Visitarlo Por dos razones Una Tiene cráneos De Wither Y pues también Los otros Que Pueden servir De algo Tiene cráneos De Wither Cráneos De esqueleto Pero aquí abajo Está lo que más me gusta Todo el carbón Y todos los yunques Que necesites Para toda tu aventura A mi que tanto Me gusta hornear Y para la encantación Mira ahí están Yunques Por doquier ¿Quién está ¿Quién está contando Trompeta aquí? Uno, dos, tres, cuatro Mira son tantos Esqueletos Trompetistas Que casi pueden armar Un mariachi ¿No? Una trompeta Nice Mira este Esa estructura Esa estructura Fue exportada Por el mod Recurrent Complex Entonces se le pueden poner Este tipo de El Recurrent Complex También agrega Ítems Con nombre Pero tienen un formato Diferente La cota de mayo De las bestias Así Estos nombres Son puramente Aleatorios Y no como Los de Roguelike Dungeons Los de Roguelike Dungeons Depende Los encarnamientos Que tenga Es el adjetivo Que le pone Al nombre Y aquí les voy a mostrar Cómo matar Una serpiente marina Solamente con el escudo Se nota que Sabe lo que va a pasar Me tiene miedo Ven acá Mira Solamente cubriéndome No la voy a atacar Ven acá Ven acá Solo me cubro Solo me cubro Y pum Y así cayó Y así chicos Es como matar Una serpiente marina Solamente cubriéndose Esa estructura Me parece interesante Porque Parece ser Como una cárcel Para los Para los condenados A muerte Así como Pues aquí no es Como si eléctrica Sino más bien Como orca Si mira Ya tenemos Sangre por ahí Cráneos Por acá Dejando de lado Los mobs No Pero Esta temática Está interesante Fíjate Desde que Desde que empecé Desde que trabajé Con el modo Roguelike Dungeons Me gustaron Le agarre cariño A esas estructuras Que tienen Historia O que tienen Una temática Que son Material gratis Para Para hacer Lore Entonces como que Si le agarro cariño Me restan Los Instrumentos De tortura Y demás Cárceles Y jaulas Y demás Así que Están haciendo Ya Decídense Pela de Ender Que No lo puedo Agarrar Ya no tengo Espacio Que tiro Que tiro Ok Vamos a ver Por aquí A un ladito Del portal Tenemos cofres Y esos cofres Tenemos cosas Increíbles Como Dos diamantes Y leona blanca Caja de pescador Y esto es Pez de montaña Ok Y caña de pesca Ancestral Ok Y este tiene El fabuloso Premio De Tiririri Jejeje Otra casita De esta casa Se ve bonita Uy más Bola de slime Hay que apagar el fuego Fíjate Obviamente va a tener Su lado bueno Y su lado malo Este de implosión Porque Si se activa Cuando estás dentro De una estructura De madera Y no eres inmune Al fuego Pues ahí ya le bailaste Jejeje Mira Parece que es una Roguelite dungeon Entonces Esa es otra entrada De una roguelite dungeon Mira En esta parte De aquí A veces Entre estos Pilares Puede haber Un cuarto secreto Por eso les recomiendo Que de vez en cuando Chequen Nomás en el primer nivel Puede que haya Un cuarto secreto Entre estos Estos pilares De ahí Les decía Estas dungeons Tienen Cuatro niveles De profundidad Cuartos decorados Y spawners configurables Cada nivel Es más difícil Que el anterior En el primer nivel Los zombies Y esqueletos Llevan armadura Y tal vez Uno que otro Encantamiento De bajo nivel Entre más profundo Es el nivel De la dungeon Mejor equipamiento Y encantamiento Tendrán los mobs ¿Se atoró o qué? Nice Como salen muchos mobs Es indispensable Que tu armadura Tenga reparación O te van a destruir Rapidísimo Este mod Este mod De roguelike dungeons Lo hizo Greymerg Originalmente Y luego El Como la continuación O una continuación Que eligió Shibaxi Para usar Para relecrear Es un fork Hecho por Finar Finar Trabajó en Seguirle dando Soporte Uh, el cuarto nivel Me va a servir mucho La netherrack Deja agarro Toda la que pueda En el cuarto nivel No se ve Por el paquete De texturas Que tengo Pero Está Todos los mobs Tienen armaduras Encantadas De buenos niveles Entonces Esperen Esperen ver Armaduras Con protección Cuatro Este Espinas Y rompibilidad Algún otro Encantamiento Curioso Todos tienen escudos También Bueno, no todos Pues, pero Tienen escudos Al menos los generados Por los Por los spawners Van a estar Bien Con buena armadura Y Con escudo Como este Mira Algunos Un dato curioso Al Muy pocos Uno Alguno que otro De los Zombies Adultos Pueden Exponear Con un En En mi En mi ciudad Le llaman Lonche En otro país Pueden llamarle Sandwich Yo como soy De Guadalajara Pues le voy a decir Lonche El Lonche De batalla Entonces Es un pan Pero Se Tiene el nombre De Lonche De batalla Y Ese es Como un Un Souvenir En inglés Se le llama Novelty Item Novelty Item Y En español Pues yo decidí Traducirlo Como Souvenir Porque Nomás es Como Un item Como gracioso O como un Recuerdo No es como Que realmente Sea Algo Para que uses En tu aventura Sino nomás Para que lo Colecciones O lo tengas De recuerdo Son item Graciosos Tienen Nombre Tienen Lore Tienen Una historia Detrás De ellos Y tienen Encantamientos Algunos Bastante Ilógicos Y Yo Cuando Cuando empecé A trabajar Con ese Mod De Roguelike Dungeons Estaba viendo El código Bueno Cuando trabajaba En la parte De hacerlo Traducible Porque En cuanto A funcionamiento De los mods Pues todavía No estoy Al nivel Como para Trabajar En eso Pero cuando Estaba trabajando En eso En la Hacerlo Traducible Noté En el código La generación De esos Items Los items Los novelty Items Y yo dije Pero pues Que tendrán De especial Esos items O sea El launch De batalla O Un letrero Que se llama Letrero de batalla O un Un palo O una esponja Un cactus Y yo Eso que O sea Que tienen De especial O porque Los habrán Hecho Entonces me puse A investigar En foros Y videos En reddit Más que nada En foros Y videos De hace Once Doce años O sea Me fui ahí Hurgando En la historia Y resulta ser Que cuando Greymark Hizo este mod Lo hizo Como para Para unos Youtubers Como De los pioneros Que hacían Videos de Minecraft Y hacían Gameplays De Minecraft Fíjate Están muy Bonitos Estos tiempos Porque ellos Jugaban Desde la Beta De Minecraft Es el Nivel Dos Ok Desde la Beta De Minecraft Y Ellos Inventaban Historias Sus aventuras Estaban Llenas De Creatividad Y De Historia Entonces Este Según Diferentes Aventuras De Sus Gameplays Se Generaban Pues Durante Sus Gameplays Algún Item Como No Sé La Corona La Corona Nebriana De La Justicia O No Sé Qué Otros Eran Los Los Viajeros De Las De Los Farlands O De Las Tierras Lejanas Resulta Que Todos Esos Son Guiños O Son Como Como En Conmemoración A Aquellos Youtubers De Aquellos Tiempos Y Fui Investigando Investigando Hasta Conseguir Casi Todos Casi Toda La Historia De Esos Ítems Y La Verdad Son Son Tesoros Entonces Ya Me Enteré De Eso Y Me Pareció Muy Triste Que Esos Ítems No Tuvieran Texturas Propias Que No Tuvieran Texturas Especiales Como Para Hacerle Honor O Para Que Los Jugadores Entendieran Que Estaban Ante Un Ítem Super Especial Pues De Ahí Por Eso Se Me Ocurrió Hacer Un Paquete De Texturas Para Aplicarle Texturas A Esos Sistemas Especiales Que Lo Van A Ver Abajo En Link En La Descripción Los Zombies Adultos Pueden Alguno Aparecer Con El Lonche De Batalla Los Zombies Bebes Pueden Alguno Aparecer Con Una Galleta De Avena Que También Tiene Su Historia Y Esta No Se Esta Cuidosa A mi Me Me Gusta En Los Cofres Puedes Encontrarte Creo Creo Haber Visto En Los Cofres Una Esponja Este No Tenía Nada Una Esponja O Un Cactus Un Palo También Creo Que Llegué A Verlo Creo No Me Acuerdo Muy Bien Magia Ok Ya Está Máximo Ataque Fabrica Yo creo Mejor Me quedan 19 niveles Pues Para cosecha Y Eso es En cuanto a Los Los Souvenires Los Generados Por Código Ahora Finar También Creo Unos Archivos De Configuración Donde Tú Ya Con Los Archivos Config Bueno En Este Caso Son JSON Los Archivos De Configuración Tú Puedes Agregar Tus Propios Ítems Mira Mira Por Este Es Un Zombie Bebé Ahí Está La Ven Tiene La Galleta De Avena Y No La Dropeo En RL Craft Todavía Más Raro Que Los Dropeen Porque Tienen Un Punto 85% De Probabilidad De Que Dropeen Sus Ítems Especialmente Pues Los Ítems De Souvenir Entonces Especialmente Con Esos Dos Puede Que Se Vayan A Tardar Más Tiempo Ustedes Si Es Que Los Quieren Coleccionar Otro Ítem Que Yo Personalmente No He Visto Que No Me Ha Salido Creo Es El El Pescado Cleofiano De La Excavación O Ahorita No Me Acuerdo Cómo Los Traduje La Verdad No Me Acuerdo Del Nombre Cleofian Ticking Fish Es Un Pescado Que Tiene Eficiencia 5 Y Rompibilidad 10 Tiene Fortuna 5 Creo Que También Eficiencia 10 Fortuna 5 Y Rompibilidad 10 Y Una Pasada O sea Son Ítems Tienen Su Historia No Sé Si Después Haga Un Video Contando O Mostrando La Historia De Todos Esos Ítems Los Souvenires Bueno En el caso Es que les decía Finar También hizo Unos archivos De configuración Donde Fue agregando Cosas Por ejemplo Cartas Coleccionables Actualmente Bueno En el archivo Más reciente De configuración De Finar Hay 108 Cartas Coleccionables De Criaturas Tanto De Mobs De Minecraft Como Criaturas Mitológicas O El Clima O Estaciones Del Año Así Ciertos Golems Elementales Y eso Entonces Es tipo De Cartas Coleccionables Yo también Les hice Sus Texturas Propias Texturas Únicas Para las 108 Cartas Coleccionables Que hay Para Libros Para Pinturas Hay Una Fotografía De Shibaxi Bebé Para quien Quiera Buscarla Hay Una Fotografía De Finar Hay Bueno O sea Una Pintura Llamada Fotografía De Finar Y así Otra Pintura Que es Otras Pinturas Son Ya Otras Pinturas Son Basadas En Pinturas Reales Que Pues Espero Que Espero Que les Gusten Yo les Puse Mucho Cariño A Las Texturas Y Pues Si Fue Más Que Nada Para Que Los Jugadores Pudieran Encontrar Las Pudieran Darse Cuenta De Que Estaban Ante Un Ítem Especial Por Ejemplo Las Cartas Coleccionables Son Papel Papel Con Un Nombre Y Con Lore Y Pues Te Quedas Obviamente Estás En Esa Situación Que Estás Rudeado De Zombies Esqueletos Que Te Atacan Y En Todos Lados Y Abres Un Cofre Y Si Ves Un Papel Obviamente No Lo Vas A Voltear A Ver Si Tiene Escrito Algo Simplemente Vas A Buscar Lo Valioso Y Te Vas A Ir Entonces Por Eso Decidí Hacerle Texturas Para Que Se Note Fácilmente Oye Mira Este Es Es Un Item Especial Ahí Por Si Lo Quiere Descoleccionar Y Pues No Se Apareció Un Algo Justo Y Necesario Que Subimos Más Minado Nada Más Para Gastar Los Nivelillos Esta Zona Con Lava No Me Quisiera Pasar Mucho Tiempo Aquí Porque Pues No Soy No Tengo Resistencia Al Hace Que No Me Queme Con El Fuego Pero No Me Protege De La Lava Entonces Y Pues Tampoco Del Calor Porque Si Hay Mucha Lava Va Aumentar Mucho La Temperatura Corporal Entonces No Quisiera Oye Blaze Como Que No Me Diste No A Ver Dispara Mira Ese Blaze Tiene La Misa Pontería Que Yo Aquí No Quisiera Pasar Mucho Más Tiempo Porque Me Está Dando Cador Otros Tomos De Experiencia También Porque Vimos Que Nos Van Hacer Falta Para La Super Encantación Guardamos Las Cosas Y Ya Espejo Mágico Al Fin Chicos Y Ya que Tenemos Arena De Almas Y Ya que Tenemos Cráneo De Wither Pues Lo Más Lógico Es Invocar Al Wither En La Casa ¿Verdad? No Aquí No Aquí No Vamos A invocar Al Wither Para Cerrar Bien El Episodio Doctor Witherstein Cerjamos Un Poquito Para Darle Su Espacio Personal Y Tres Ahí Está A ver Si le Doy Si le Doy Ahí Está Uno Dos Tres Cuatro Ya se Puedo Su Escudo Jo Oh Oh Ah Quítate Quítate Mira Nada más Que destruyen La estrella Del nether Vente Para Acá Ven 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 Ok Y Tenemos Chicos La Estrella Del nether Vamos A casa Vamos Volando A casa Tranquilamente Pero Que estoy Diciendo Si tengo El espejo Nice Vamos Vamos A craftear Nuestro Primer Traslador Esa 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 A todos Chicos Espero Que Les haya gustado Este Episodio Denle Like Y Suscríbanse Y Ustedes Ya Saben Bye Bye